Muy bien, perfecto, aquí el ingreso de Oriente Petrolero, el recibimiento de sus hinchas y la gente de Royal Party, por supuesto, con el aspecto solidario y social. El inicio del partido, la número 5, el pitazo de Jerry Vargas, las primeras acciones, el desarrollo del compromiso en el Ramón Taguichi Aguilera, la desesperación, los gritos de Mauricio Soria, la llegada del conjunto verdolaga, John García, el despeje de Brown, la insistencia verdolaga. Otra vez, lo de John García, que ha sido importante la labor del número 15, cuando le ha tenido la colaboración y ayuda de sus compañeros. La preocupación de Mosquera, aquí, la jugada de Lucas Mugni, el centro, el rechazo a media, y cómo agarra la pelota Mauricio Sperduti para romper el celofán, la llegada del señor gol al estadio Ramón Taguichi Aguilera, 36 minutos del primer tiempo, el 14. Sperduti decía de que Oriente Petrolero pasaba a lograr la victoria parcial y momentánea. Tiro libre de la gente de Royal Party, Milano, y extraordinario lo de Peña Rieta, justificando de por qué es titular. Final de los primeros 45 minutos, gana Oriente Petrolero en el Taguichi. Ya se juega, estamos en vivo en el segundo tiempo de este partido, gana Oriente 1 a 0 a Royal Party. Es para Soch, habilitado viene Gimer, Justiniano, centro, atrás, gol, 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 gol. Llega, llega la paridad. Gol de Royal Party, llegó el empate, apareció en el área, todo lo estaba haciendo bien Royal, tuvo su premio en la cabeza del argentino Mauro Milano, que pone el 1 a 1 en 4 del segundo tiempo. Todo comienza con la rapidez mental que tiene Tiago Ribeiro para habilitar la jugada por el sector izquierdo, el ingreso de Gimer Justiniano. La que llega por el otro costado es García, Castillo de cabeza, pelota afuera y saque de meta. Sperduti, García, Sperduti otra vez en el área, Sperduti, gol, gol. Gol, gol, gol de Oriente Petrolero, 56 minutos en el partido. García y Sperduti, Sperduti, García, Sperduti manda la pelota al fondo del arco. Oriente 2, Royal 1. Todo, todo comienza en la falla que comete Pedro Siles perdiendo un balón en el ataque del conjunto de Royal Party. La tranquilidad, la rapidez y la inteligencia. Justiniano, la quiere Soch, Siles, pelota rebota en él, queda sentido Áñez. Fernando, se viene otra modificación en la gente de Royal Party, estamos viendo... Uy, tiene un corte. José Luis Chávez. Tiene un corte, veo sangre en el rostro, es grave. Sí, piden presuroso el ingreso del cuerpo médico, Geús Salvatierra es el médico de Oriente. Uy, no, mira terrible el corte que le mandó. Y el cambio, el cambio era por Pedro Siles, pero va a venir y lo va a expresar. Roja directa, correcto, correcto, es Roja directa. Encontró el huesco en la defensa, se mete el colombiano, alzate, alzate, tocó para Mugni. Mugni, gol. 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 Gol de Oriente Petrolero, 72 minutos en el partido. Toda la hizo el colombiano, Cleider Alzate, pero el gesto técnico de Lucas Mugni para definir fue notable Oriente 3, Royal 1, Mugni lo hizo. Por supuesto, todo nace desde los pies de Lucas Mugni, la habilitación para Cleider Alzate, la penetración del colombiano, la rapidez, el rompimiento de la línea. Para Áñez y habilitado, aparece Cleider Alzate, viene el colombiano, alzate, alzate, que buena jugada. Ah, esta...